Empleo y autogobierno. Frente a las propuestas rupturistas y de recortes, el Endacari Pachi López aprovechó el debate a 6NTV para apostar por políticas que activen la economía y no por los recortes en los servicios públicos. Por eso, su primer mensaje se dirigió a las 160.000 personas que no tienen empleo en Euskadi. Pero de la crisis no se sale con recortes. De la crisis se sale destinando recursos a políticas que permitan crecer económicamente, ayudar a nuestras empresas y crear empleo. López se comprometió a no realizar ningún recorte en educación, sanidad, pensiones ni servicios sociales y exigió al candidato del PNV que aclarase su propuesta en esta materia. ¿De dónde recortaría si gobernara los mil millones de euros que dice que hay que recortar? ¿A quién va a cargar los sacrificios que dice que hay que hacer? Mire, si me permite. Yo he sido el único que creo que ha dicho claramente que va a haber que hacer recortes. Elena Cari ha explicado que los socialistas quieren obtener 400 millones acabando con las duplicidades, otros 250 millones de la lucha contra el fraude y 650 más que saldrían de la reforma fiscal, una reforma más justa que grave más a quien más tiene. 1.300 millones con los que este gobierno va a seguir manteniendo los servicios públicos, las políticas sociales. Queremos que quienes más tienen aporten más a la solidaridad, insiste el candidato socialista, que ha criticado la actitud del PNV durante estos cuatro años, que se ha opuesto a cualquier propuesta para activar la economía y ahora solo se preocupa por el debate identitario. El autogobierno es la herramienta que pone en nuestras manos los instrumentos para decidir todo aquello que afecta a la vida de un ciudadano o de una ciudadana. Y por eso me opongo tanto a la independencia que fractura la sociedad vasca y que rompe el país, como a ese centralismo que vía decreto de los viernes nos está queriendo imponer también el gobierno del Partido Popular. El Endacari ha definido esta legislatura como la de la paz, donde se ha derrotado al terrorismo y hemos conquistado nuestra libertad. Ahora, dice, toca construir la convivencia y a algunos, como a Bildu, les queda todavía por hacer un largo recorrido democrático. Es que en este país algunos nos asesinaban y otros aplaudían. Y otros aplaudían. Eso ha sido así, radicalmente así. Y mientras no asumáis eso, estaremos construyendo, está muy bien esto de hablar todos juntos, pero construiremos una sociedad amoral, por no decir inmoral. Pachi López ha puesto en valor las políticas que su gobierno ha puesto en marcha en esta legislatura. Somos, afirma, la comunidad autónoma más solvente y quienes mejor estamos cumpliendo nuestro compromiso con el déficit.